Hace ya una o dos semanas, se produjo una trágica noticia de las que pueden hacer temblar los cimientos de una sociedad. Andy y Lucas se separan. Lo dijeron en el hormiguero. Lo dijeron explicando que Lucas padece un problema de salud que no le permite mantener su actividad, soportar una gira. En definitiva, hacer el trabajo que viene haciendo desde hace 20 años. Al poco, el artista se quejaba de la falta de solidaridad y empatía que mostraban las aseguradoras. ¿Qué esperabas? Las compañías de seguros no dejan de ser empresas privadas cuya premisa es ganar dinero. Y esto no es en absoluto algo negativo o ilícito, pero cuando tiene que ver con la salud, es un problema. Es un problema porque tu patología te convierte en riesgo no asegurable. O si alguna lo asegura, lo hace con un recargo por incremento de riesgo o algo así, no sé cómo lo llaman. Tampoco convendría olvidar lo que hacía la sanidad privada durante la pandemia. Ponerse de perfil y dejar el marrón a una sanidad pública debilitada por la falta de inversión, mermada por aquellos que quieren hacer de nuestro derecho a la sanidad un negocio. Después ya culparán a los que vienen de fuera de las listas de espera, de la mermada calidad del servicio. Pero al final el problema es falta de inversión, falta de recursos humanos y materiales, falta de infraestructuras. A lo mejor te querrán convencer de que un hospital es un hangar con camas, sin tan siquiera tener personal o cogiéndolo prestado, entre comillas, de otros centros médicos. En definitiva, este caso, el que se queja al artista y la memoria de lo que pasó en pandemia debería servirnos para entender por qué no es bueno privatizar la sanidad y por qué debemos obligar a la clase dirigente a volver a reforzar la pública.